¿Cómo es el cielo? Muchas personas hemos estado en ese interrogante. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del cielo? ¿Será ese lugar blanco como la nieve donde una persona estará solamente tocando el arpa? ¿Será tal vez un lugar aburrido donde miraremos ángeles danzando y dando vueltas? Veamos qué nos dice la Biblia acerca de ese lugar maravilloso donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más enfermedades. Hoy vamos a aprender y vamos a salir de todas las dudas acerca de lo que es el cielo. Son muchos los cristianos que tienen dudas. ¿Será que vamos a ir al cielo? ¿Será que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos? ¿Será que los vamos a conocer? ¿Qué noción tendremos? ¿Qué cuerpo tendremos cuando estemos en ese lugar? La Biblia tiene mucho que decirnos acerca del cielo porque yo sé que hay muchos falsos intérpretes de las escrituras, incluso falsas religiones que han tratado de demostrar, que han tratado de explicar cómo es el cielo y han fallado porque lo han hecho de acuerdo a su criterio. Han sacado textos fuera del contexto y lastimosamente han llegado a conclusiones erradas. Por eso, acompáñame en este fascinante estudio acerca del cielo y lo vamos a hacer según el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para los que se salvan, es un libro de esperanza para los que están en Cristo Jesús, sí, es un libro de terror para los que no se han arrepentido. Y si es la primera vez que escuchas este video, te animo a que te arrepientas porque estamos en el tiempo final. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Hay un tiempo determinado, la tierra ya no aguanta más. Esperamos que la tierra sea renovada. La palabra de Dios dice, cielos nuevos y tierra nueva. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comparte este video con otros para que nosotros podamos aprender y estar en sintonía a la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, quiero decirte que el cielo es infinitamente más de lo que nosotros podamos imaginar. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No está en tu imaginación nuestra mente finita a causa del pecado. Lastimosamente nuestra mente quedó reducida. Nuestro razonamiento, nuestro intelecto a causa del pecado quedó limitada. Y jamás podríamos imaginar de lo que es el cielo. Pero sí podemos recibir la revelación bíblica. Porque es más de lo que nosotros podemos describir en términos humanos. Y por cierto, mucho más de lo que se puede cubrir tal vez en un mensaje. Pero vamos a la palabra de Dios. Alguna vez, incluso personas se han burlado de ti. Escríbeme en los comentarios. Que tal vez por hablar del cielo, algunos se te han burlado, se te han reído. Y tal vez se han dicho que ese lugar, es un lugar ficticio. Y si te dicen que vas a ir a ese lugar, tal vez vas a tocar el arpa. O vas a estar rodeado de gente con barba blanca. Y vas a estar ahí sin hacer nada. Que el cielo es un lugar aburrido. Pues déjame decirte que hay mucho más. Incluso muchos se han burlado diciendo que los cristianos Tienen la mente tan puesta en el cielo, que no son buenos ciudadanos en la tierra. Pero quiero decirte, para las personas que dicen eso, Muchos cristianos tienen la cabeza tan puesta en las cosas terrenales, Que no son buenos, ni para ir al cielo, ni para vivir en la tierra. Por eso nosotros debemos desarrollar una mentalidad bíblica. Leer la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche. Entonces estaremos preparados para vivir en la tierra, Como buenos ciudadanos cristianos y para que nosotros podamos ir al cielo. Donde está nuestra ciudadanía. El cielo es el destino de aquellos que han perseverado en Cristo Jesús. Tenemos mucho que aprender en cuanto a tener la mente puesta en el cielo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Te invito a que pongas tu mente en el cielo. ¿Quieres aprender a tener esperanza? Porque Apocalipsis es un libro de esperanza. Y hoy a través de este estudio vamos a tener esperanza. Veamos lo que dice Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nuestra mentalidad debe estar puesta en el cielo. La Biblia lo dice. Donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Lastimosamente somos muchos cristianos los que ponemos la mirada en las cosas de alrededor. Y por eso fracasamos. Porque nuestra conciencia está relacionada con este sistema. Jesucristo jamás tuvo una conciencia hacia los recursos terrestres. Jesucristo siempre tuvo la conciencia de los recursos del cielo. Por eso el mensaje de Jesús era mi reino. El reino es semejante a. Y esa es la forma en la que nosotros debemos vivir. También Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, versículos 20 al 21. Jesucristo. Son palabras del gran maestro. Si hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire, no es tu tesoro lo que Dios quiere. Dios no necesita nada. En cambio, lo que Él quiere es tu corazón. El Señor Jesucristo dice que hagamos tesoros en donde? En el cielo. A través de nuestra mentalidad. A través de nuestra perspectiva. Pongamos la mirada en el cielo. ¿Cómo hacemos? O sea que tengo que salir a la calle tal vez y mirar el cielo nublado o mirar el cielo azul. Y eso es poner la mirada en el cielo. Eso es poner la mirada en las cosas de arriba. Aquí nosotros encontramos una palabra que para siempre permanece escrita en los cielos. Por la eternidad. Cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Cuando nosotros desarrollamos una mentalidad bíblica, desarrollamos la mentalidad para ponerla en el cielo. Mire, el apóstol Juan aprendió acerca del tesoro en el cielo cuando recibió una visita guiada de parte de un ángel. Él pudo ver el cielo. Él dice la palabra que fue teletransportado en el Espíritu al día del Señor. Es lo que dice la Biblia. Muchas personas dirán, bueno, ¿dónde dice que está teletransportado? Él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que fue teletransportado en el tiempo. Ese es el término. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 al 10. Ahí es donde nosotros vamos a aprender y salir de todas las dudas que hemos tenido hasta ahora. Y esto se pone más interesante porque todas las preguntas que has tenido acerca del cielo las vamos a resolver hoy. Te lo aseguro. Yo sé que incluso desde ya puedes escribir dudas acerca del cielo que has tenido. Cómo es el cielo, qué nos vamos a encontrar en el cielo. Y te darás cuenta que a medida que nosotros estamos hablando de este tema. Todas esas preguntas que has tenido serán resueltas a través de Apocalipsis capítulo 21. Dice la palabra de Dios así, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén. ¿Será que esa Jerusalén es parecida a la Jerusalén física que nosotros vemos ahora? Vamos a ver. Porque ahora vamos a hablar acerca de la geografía del cielo. Muchas personas han dicho ¿dónde está ubicado el cielo? Si nosotros leemos a Isaías, si nosotros leemos a Ezequiel que son profetas del Antiguo Testamento. Ellos nos dicen que hay una estrella que es la estrella del norte. A los lados del norte dice la palabra que se encuentra el cielo. Incluso cuando Satanás se describe ahí su rebelión dice que Satanás quería ir más allá de las estrellas. Nosotros encontramos en la Biblia que se mencionan tres cielos. Y que Satanás incluso se le ha dado dominio sobre el segundo cielo. Y que Satanás no ha podido ascender al tercer cielo que es el trono de Dios. Porque Satanás dijo más allá de las estrellas ascenderé. Y ese es el lugar donde está ubicado el cielo. Más allá de las estrellas. Se menciona la estrella del norte. Esa estrella según los científicos es Polaris. Entonces más allá de esa estrella que es una estrella de ubicación. Más allá de esa estrella se encuentra el cielo. Y quiero decirte que el cielo es un lugar real. No es algún reino atmosférico misterioso de humo y espejos. Jesús dijo. Leámoslo por favor en Juan capítulo 14. Versículos 2 y 3. Por eso le digo. La Biblia interpretada correctamente. Nos da la realidad de lo que es el cielo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparé lugar. Vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estáis. Mire Jesús no dijo que iba a preparar un estado de ánimo. Él no dijo que iba a preparar tal vez una visión. O un sueño profundo. No. Él dijo voy a preparar un lugar. El cielo es un lugar real. La palabra de Dios lo dice. Incluso la tierra es un lugar temporal. El sistema es un lugar temporal. El universo es un lugar temporal. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice. Que las cosas espirituales son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Porque son espirituales. Las cosas físicas. Las cosas que palpamos. Son temporales. La Biblia claramente lo dice. Entonces al hablar de Abraham. El escritor de Hebreos. No sabemos quién es. Muchos dicen que es el apóstol Pablo. Sin embargo se sabe que el escritor de Hebreos. Conocía de memoria el Antiguo Testamento. Porque hace unas ilustraciones poderosas. Mire lo que dijo Hebreos. Capítulo 11. Versículos del 9 al 10. Ponga cuidado porque es importante. El escritor de Hebreos. Mire lo que dice. Por la fe habitó como extranjero. Está hablando de Abraham. En la tierra prometida como tierra ajena. Él estaba en Canaán. Cuando Dios le hace la promesa. Él estaba en Canaán. Era un solo personaje. No era Israel. No existía para ese tiempo. Porque todavía no había nacido su nieto Jacob. Dice morando en tiendas. Ponga cuidado eso. En tiendas con Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Ahí incluso se está hablando. De que había una revelación. En su interior. En su espíritu. Acerca de que había un lugar. Cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Abraham nunca construyó una casa de piedra. De ladrillo o de cemento. Él vivía en tiendas. Pero dice la palabra. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando del cielo. Desde el Antiguo Testamento. También se revela el cielo. Lastimosamente. Había una sombra que no podía. Entrar en esa revelación tan profunda. Además de estas cosas. Sabemos que el cielo es un lugar real. Porque el apóstol Pablo. Pasó una temporada en el cielo. Mientras estuvo vivo. Que hermoso tiempo. Esa temporada tan grande. Y él lo describió de esta manera. Y por eso debemos leerlo. En segunda. De Corintios capítulo 12. Versículo 23. Ponga mucho cuidado. El apóstol Pablo. Usted sabía. Que pasó una temporada en el cielo. Escríbemelo en los comentarios. Si lo sabías. Mire lo que dice. Conozco un hombre en Cristo. Estaba hablando de sí mismo. Que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. La palabra arrebatamiento es bíblica. Muchos no lo quieren entender. Muchos no lo quieren asimilar. La palabra arrebatamiento. La palabra rapto es lo mismo. Es bíblica. Y la Biblia dice. Bueno. Pero como el Señor nos va a robar. O a raptar. O a secuestrar. La Biblia dice. Vendrá como ladrón en la noche. Pero lo interesante es esto. Dice. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo fuera del cuerpo. No lo sé. Dios lo sabe. Tuvo revelaciones de Dios. Y muchas de esas revelaciones. Tal vez están escritas ahí. En las cartas paulinas. Esas cartas extraordinarias. Que el apóstol Pablo nos ha dejado. Que Dios nos ha dejado. A través de ese instrumento poderoso. Que es el apóstol Pablo. Pablo dijo. Que fue llevado. ¿A dónde? Al tercer cielo. Por eso nosotros entendemos. Que existen. Tres cielos. Y que el tercer cielo. Es el trono de Dios. Porque ahí recibió revelaciones. Y que no sabía. Si fue en el cuerpo. O en el espíritu. ¿Qué me dice esto? ¿Qué le dice esto a usted? Ponga cuidado. Puedes ir al cielo. En tu espíritu. Así como. Tal vez. Juan estaba. En el espíritu. En el día del Señor. Como dice. Yo estaba en el espíritu. En el día del Señor. O puedes ir al cielo. Con un cuerpo. El apóstol Pablo dice. No sé qué pasó. Si fue en el cuerpo. O en el espíritu. Él no lo sabe. Pero nos está diciendo. Que al cielo. Se puede ir. En el espíritu. O en cuerpo. En este caso. Tenemos a Juan. Que estaba en el espíritu. El apóstol Pablo. No sabe. En qué estado estaba. Entonces. En ese mismo momento. Jesús. En este mismo momento. En este instante. No es que va a estar. En este instante. Jesús. Jesús. No te estoy diciendo. María. No te estoy diciendo. Que San Pedro. San Pablo. En este mismo instante. Jesús. Está. En el cielo. En su cuerpo. Resucitado. En cuerpo. Resucitado. Jesucristo. No fue al cielo. Como dicen los gnósticos. En espíritu. Él fue. En cuerpo. O sea. Un día. Todo hijo de Dios. También. Tendrá. Un cuerpo. Resucitado. Por eso. Vale la pena. Arrepentirse. Por lo tanto. Debe haber un lugar. Donde nuestros cuerpos. Literales. Morarán. Por la eternidad. En la presencia de Dios. Y sabe como se llama ese lugar. Se llama. Cielo. Y es un lugar. Real. Al decir la verdad. Es más real. Que la ciudad. Donde usted vive. Es más real. Que en las vacaciones. Donde usted va a ir. Ese fin de año. Es más real. Es más real. Que el lugar más precioso. Que la playa. Más hermosa. Y si tienes seres queridos. Que han ido. Antes que tú. A la gloria. Puedes esperar verlos. En ese lugar. Llamados cielos. Aunque nuestra prioridad. No van a ser ellos. Cuando veamos a Jesús. Lo que menos va a importar. Es encontrarnos. Con nuestros seres. Queridos. Porque será tan glorioso. Todo vacío. Quedará resuelto. Juan también dijo. En Apocalipsis. Capítulo. 21. Versículos. 1 y 2. Y me gusta. La Biblia. Aunque no está escrita. En un orden cronológico. Si no temático. Es hermoso. Como encajan las profecías. Dice la palabra. Vi. Un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo. Y la primera tierra. Pasaron. Eso es hermoso. El primer cielo. La primera tierra. Pasaron. Y el mar. Ya no existía más. Y yo Juan. Vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa. Ataviada. Para su marido. Porque Juan. Vio un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Que pasó ahí. Porque esa tierra presente. Y su atmósfera. Serán quemadas. Pastor. Como usted. Puede afirmar eso. Porque sé que. En ese momento. Surgen preguntas. Pero a mí me gusta. Dar respuestas bíblicas. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículos. Del 10 al 13. Dice. Pero el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche. Eso dice. Segunda de Pedro. Capítulo 3. En el cual los cielos. Pasarán con grande. Estruendo. Y los elementos ardientos. Ardiendo. Serán desechos. Y la tierra. Y las obras. Que en ella hay. Serán quemadas. Puesto que todas. Estas cosas. Han de ser desechas. Como no debéis. Vosotros. Andar. En santa. Y piadosa. Manera de vivir. Esperando. Y apresurándose. Para la venida. Del día de Dios. En el cual los cielos. Encendiéndose. Serán desechos. Y los elementos. Siendo quemados. Se fundirán. Pero nosotros. Esperamos. Según sus promesas. Cielos nuevos. Y tierra nueva. En los cuales. Mora la justicia. Extraordinario pasaje. Surráyelo. Guárdelo. Memorícelo. Porque ahí está. Resuelto. Esas dudas. Que nosotros tenemos. Que va a pasar. Con esta tierra. Que va a pasar. Con lo que ahora vemos. Que va a pasar. Con el espacio. Porque está hablando. Del cielo. Está hablando del espacio. Está hablando de las nubes. Primero y segundo cielo. Tienen que ver con las nubes. Y tiene que ver con el espacio. Tiene que ver con las galaxias. Todo eso. Será removido. La palabra de Dios. Lo dice. Serán quemadas. Dios dice que la tierra. Tiene almacenado mucho fuego. Incluso el núcleo. De la tierra. Y de cada planeta. Está lleno de fuego. Si no conoces bastante. Sobre la naturaleza. Atómica del universo. Va a ser difícil. Poder. Entender. Pero las personas. Que tal vez. Están conectadas. Y han estudiado. Algo de física cuántica. O han estudiado. Acerca de la naturaleza. Atómica del universo. Saben. Que todo. Tiene fuego molecular. La atmósfera. Está cargada de fuego. El papel. Está cargado de fuego. Las ropas. Están cargadas de fuego. Las alfombras. Están cargadas de fuego. El asiento. El mueble. O donde tú estás. La butaca. Donde tú estás. Está cargado de fuego. De fuego. La iglesia. Está cargada de fuego. Todo está lleno de fuego. La tierra. Tiene un centro líquido. Que se parece mucho. A la cáscara de un huevo. Lleno de fuego. Todo está lleno de fuego. Esa es la estructura. La naturaleza. Atómica. Los átomos. Todo. Esa es materia. Toda la materia. Si se transforma. Se puede convertir. En energía. Los físicos cuánticos. Han mirado. El comportamiento. De los átomos. Y han descubierto. Que todo. Es fuego. Y un día. La naturaleza. Molecular. Va a cambiar. Y todo. Se convertirá. En energía. Y todo. Se convertirá. En fuego. Mire. Los científicos. Apenas. Están descubriendo eso. Y el señor. En su palabra. Ya lo venía afirmando. Extraordinario. Sigamos leyendo. Por favor. Porque uno de estos días. Dios. Desatará. Toda la energía. Del átomo. Que mantiene unido. Por su grandioso. Poder. Y los cielos. Y la tierra. Atmosféricos. Se disolverán. Bajo el gran calor. Pero aún así. Permanecerán. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible todo esto? Mire. Cuando Dios hizo la tierra. Le dio la cualidad. De eterna. Por eso la Biblia. Dice que la tierra. Y el cielo. Fueron creados. Antes de los días. En el principio. Creó Dios. Los cielos. Y la tierra. Pero yo le puedo asegurar. Que los planetas. Fueron creados. En el cuarto día. Donde dice. Que Dios hizo el sol. Y la luna. Hizo también. Las estrellas. Mire. Lo que sucederá. Es lo siguiente. Dios. Derretirá los cielos. Y la tierra. Y tomará ese material. Ese mismo material. Para crear. Un cielo nuevo. Y una tierra nueva. ¿Cómo así? Que tomará el mismo material. Usted. Ha escuchado. Durante mucho tiempo. Que la materia. No desaparece. Sino que. La materia. Se transforma. Y es una realidad. Si usted piensa lo siguiente. Piensa en el proceso. Que sucede. Con un viejo automóvil. Cuando va a la chatarra. Y va a la chatarra. Lo compactan. Y lo ponen en un horno. Luego ese material reciclado. Lo usan. Para hacer un automóvil. Nuevo. Y sabía usted. Que tal vez. Ese automóvil. Nuevo. Nuevo. Que usted. Conduce. O que usted ve. Podría ser parte. De un antiguo auto. Que ha pasado por un horno. Y así las sillas. Que usted compra nuevas. Tal vez. Anteriormente. Fue una silla vieja. Que se usó. Que se quemó. Y se transformó. Para hacer. Una nueva silla. Mire. Yo le estoy haciendo. Ilustraciones. Simples. Así como lo hizo. Jesucristo. Usó ilustraciones. De la naturaleza simple. Para explicar. Las grandezas. De su reino. Pero en segunda de Pedro. Y en Apocalipsis. La palabra griega. Nuevo. Es. Cainos. Y es la misma palabra. Que se usó. Cuando Pablo dijo. De modo. Que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí. Todas. Son. Hechas nuevas. En el nuevo nacimiento. Por ejemplo. Cuando nosotros. Aceptamos. Al Señor Jesucristo. Cuantos han aceptado. Al Señor Jesucristo. Escríbeme en los comentarios. Si estás convencido. De que has. Nacido de nuevo. Eras una vieja criatura. Y que pasó. Con el viejo hombre. Se evaporó. Será que desapareciste. Será que desapareció. Tu cabello. Será que. Te transformaste. En un nuevo hombre. Automáticamente. Te ves al espejo. Y eres una persona distinta. El tamaño de tu nariz. Es distinta. Los ojos son distintos. Claro que no. No desapareció. Pero que. Fuimos transformados. Mi vieja naturaleza. Ha sido purgada. Por la sangre de Jesucristo. Así como el viejo mundo. Y el viejo cielo. Serán purgados. Por el fuego. Y serán hechos nuevos. Nosotros fuimos hechos nuevos. Con una conciencia. Diferente. Pero nuestro cuerpo. Sigue intacto. Fuimos transformados. En el espíritu. Pero un día. Seremos transformados. En nuestro cuerpo. Mire lo que dice Juan. En Apocalipsis. Capítulo 21. Dos. Dice. Y yo Juan. Vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén. Descender del cielo. De Dios. Dispuesta como una esposa. Ataviada para su marido. Será que el Señor. Se va a casar con una ciudad. Con una ciudad física. Y quiero decirle que no. Usted debe entender. Algo. En esta ilustración. Normalmente. Cuando se habla de una ciudad. Se habla de la ciudad. Y se habla del lugar. De las personas. Incluso. También se habla de la cultura. Por ejemplo. Cuando se habla del mundo. Tenemos que ver. El contexto. Si habla de la humanidad. De tal manera. Dios amó al mundo. La humanidad. Para que todo aquel. Que en el crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Está hablando de la humanidad. Pero la Biblia dice. Que no amemos al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Está hablando del sistema. O sea. Está hablando de la cultura. En este caso. Cuando el Señor dice. Con una. Una ciudad. Que descendía. Como una esposa. No está hablando. De la estructura física. Está hablando de las personas. Está hablando de las personas. Eso es lo que Dios dice aquí. En el libro. De Apocalipsis. Muy bien. Pero veamos. Que. Cuál es el gobierno del cielo. Qué clase de gobierno. Tendrá el cielo. Porque estamos cansados. De estos gobiernos corruptos. En los cuales nosotros vivimos. Y sé que. La mayoría de los latinoamericanos. Estamos inconformes. Con esa clase de gobierno. Que nosotros tenemos. Pero el cielo. Será un lugar. Majestuoso. Porque el rey. Reinará con majestad. El Dios bueno. Perfecto. En el cual. No hay sombra. Ni mudanza. De variación. En el cual. No hay maldad. Porque él es perfecto. En el antiguo testamento. Dios. Mora en un tabernáculo. Pero ahora. Su habitación. Se encuentra. Entre los hombres. Mire. Ya no oraremos. Padre nuestro. Que estás en los cielos. En cambio. Estaremos diciendo. Tú. Estás junto a nosotros. Apocalipsis. Capítulo 21. Versículos del 3 al 8. Leámoslo. Por favor. Y eso. Nos muestra. A nosotros. Qué va a pasar. Cómo será nuestra oración. En el cielo. Cómo será el cielo. Mire lo que dice la palabra. Yo oí una gran voz. Del cielo. Que decía. He aquí. El tabernáculo de Dios. Con los hombres. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Como su Dios. No le parece extraordinario. Dios estará con nosotros. Viviremos con Dios. Para siempre. Ya no existirán vacíos. En el corazón. Porque Dios. Nos llenará. Completamente. Enjugará Dios. Toda lágrima. De los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas. Pasaron. Y el que estaba sentado. En el trono. Dijo. En aquí. Yo hago nuevas. Todas las cosas. Y me dijo. Escribe. Estas palabras. Son fieles. Y verdaderas. Y me dijo. Hecho está. Consumado es. Yo soy el alfa y el omega. El principio y fin. Al que tuviere sé. Yo le daré gratuitamente. De la fuente. Del agua. De la vida. El que venciere. Heredará todas las cosas. Y yo seré su dios. Y él será mi hijo. Que extraordinario. Esto es esperanza. Esto es vida. Pero los cobardes. E incrédulos. Los abominables. Y homicidas. Los fornicarios. Y hechiceros. Los idólatras. Y todos los mentirosos. Tendrán su parte. En el lago que arde con fuego. Y azufre. Que es. La muerte. Segunda. Recuerde que estuvimos hablando. De la primera muerte. La primera resurrección. Pero también. Aquí se habla de la muerte. Segunda. Es la muerte final. Definitiva. Una persona. Que ha nacido dos veces. Morirá una vez. Pero si no has nacido de nuevo. Morirás dos veces. La muerte física. Y la muerte eterna. Que no te pase. Arrepiéntete. Cuando el Señor gobierne en majestad. Ya no habrá más tristezas. Yo espero con ansias. Ese día. Hemos derramado lágrimas. Tal vez por nuestros seres queridos. Tal vez por la enfermedad. De tu hijo. Has derramado lágrimas. Porque te traicionaron. Porque te hirieron. Has derramado lágrimas. Tal vez porque tu papá. Te abandonó. Has derramado lágrimas. Porque tu hijo. Te voltó al respeto. Muchos hemos derramado lágrimas. En ir a visitar. Tal vez a alguien. Al hospital. Moribundo. Día tras día. Semana tras semana. Se escuchan noticias. Que desgarran el corazón. Y las lágrimas. Fluyen. Un pensador. Dijo una vez. El hombre es la única criatura. Que cuando nace. No puede hacer nada. Por sí mismo. Excepto llorar. Parece que nacemos llorando. Vivimos llorando. Y morimos. Llorando. Pero viene un tiempo. En el que Dios. Condensará. Toda lágrima. Convertirá. Todo dolor. En una aleluya. Todo calvario. En una pascua. No habrá más llanto. Ni muerte. No habrá más funerales. Ni enfermedades. Esas cosas. Habrán desaparecido. No esperas. Con ansia. Todo esto. No te gustaría. Compartir este mensaje. Con tus seres queridos. Ponerlo. En Facebook. Compartirlo. Por Whatsapp. No te gustaría. Compartir este mensaje. Porque hay muchos. Que no tienen esperanza. Porque no creen. Que hay un cielo. Hay muchos. Que no conocen. El glorioso evangelio. Ni el poder. Que se tiene. Alguna vez. Te has preguntado. Por qué. No habrá más tristeza. Por qué. No habrá más tristeza. Y yo tengo la respuesta. Y la respuesta es bíblica. No habrá más tristeza. Porque no habrá más pecado. O sea. Que la tristeza. Es la consecuencia. Del pecado. Si. Apocalipsis. 21. 27. Dice. Mire. No entrará. En ella. O sea. En el cielo. O en la ciudad celestial. Ninguna cosa. Inmunda. O que hace abominación. Y mentira. Si no solamente. Los que están. Inscritos. En el libro. De la vida del cordero. Te pregunto. Estás. Inscrito. En el libro. De la vida del cordero. En definitiva. El pecado. Está detrás. De toda pena. El pecado. Está detrás. De toda enfermedad. De todo dolor. De toda lágrima. Pero. Por favor. No quiero que. Tergiverses. Este mensaje. No estoy diciendo. Que si estás enfermo. Entonces es porque. Estás. En pecado. Que tienes pecados. Sin confesar. Puede ser verdad. O puede no serlo. Lo que. Digo. Es que vivimos en un mundo. Que tiene la maldición. Del pecado. Sobre él. Que por causa. Del primer pecado. La enfermedad. Afectó. A todos. Los seres humanos. La enfermedad. La tristeza. Todo. Quedó. Tergiversado. Todo. Quedó. Cambiado. De acuerdo. Al plan. Perfecto. De Dios. Entonces. Es importante. Ver lo que la palabra. De Dios. Dice. Veamos. Los versículos. Que siguen. Leamos. Del versículo 9. Al versículo 21. De Apocalipsis. Y vamos a encontrarnos. Con algo interesante. Mire lo que dice. Vine entonces a mí. Uno de los siete ángeles. Que tenían las siete copas. De las siete plagas. Postreras. Y habló conmigo. Diciendo. Ven acá. Yo te mostraré. La desposada. La esposa del cordero. Y me llevó. En el espíritu. Monte grande. Y alto. Y me mostró. La gran. Ciudad. De Jerusalén. Que descendía. Del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor. Era semejante. Al de una piedra. Preciosísima. Como piedra de jaspe. Difana. Como el cristal. Tenía un muro. Grande. Y alto. Con doce puertas. Y en las puertas. Doce ángeles. Y nombres. Inscritos. Que son. Los de las doce tribus. De los hijos de Israel. Al oriente. Tres puertas. Al norte. Tres puertas. Al sur. Tres puertas. Al occidente. Tres puertas. Y el muro. De la ciudad. Tenía. Doce cimientos. Y sobre ellos. Los doce nombres. De los doce apóstoles. Del cordero. El que hablaba conmigo. Tenía una caña. De medir. De oro. Para medir. La ciudad. Sus puertas. Su muro. La ciudad. Se haya establecida. En cuadro. Y su longitud. Es igual. A su anchura. Y midió la ciudad. Con la caña. Doce mil estadios. La longitud. La altura. Y la anchura. De ellas. Son iguales. Y midió su muro. Ciento cuarenta y cuatro codos. De medida. De hombre. El cual. Es de ángel. El material. De su muro. Era de jaspe. Pero la ciudad. Era de oro puro. Semejante. Al vidrio limpio. Y los cimientos. Del muro de la ciudad. Estaban adornados. Con toda piedra preciosa. El primer cimiento. Era de jaspe. El segundo. Zafiro. El tercero. Ágata. El cuarto. Esmeralda. El quinto. Ónice. El sexto. Cornalina. El séptimo. Crisólito. El octavo. Berilo. El noveno. Topacio. El décimo. Crisoprazo. El undécimo. Jacinto. El duodécimo. Amatista. Las doce puertas. Eran doce perlas. Cada una. De las puertas. Era una perla. Y la calle. De la ciudad. Era de oro puro. Transparente. Como vidrio. Extraordinario. Aquí nosotros. Vemos a las doce tribus. Y hay una tribu que falta. Y usted me escribirá. Que tribu es la que falta. Que tribu será. La que no estará contada. Dentro de las doce tribus. En el antiguo testamento. Esta tribu se menciona. Muchas veces. Pero en los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. Ya no aparece. Escríbeme por favor. En los comentarios. Cuál es la tribu. Que ya no está inscrita. Por eso te puedo decir. Que hay personas. Que no están inscritas. En el libro de la vida. Y que no disfrutarán. De ese momento. Tan glorioso. Pero también aparece. En los doce apóstoles. Contados. Los doce apóstoles. Y quiero decirte. Que tal vez. Matías. Que es el discípulo. Que ellos escogieron. En sus fuerzas. Echando suertes. No estará ahí. Sino al contrario. El que estará ahí. Será el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo. Es el duodécimo. Apóstol. Escogido. Por el Espíritu Santo. Instrumento útil. Es este. Para llevar. El evangelio. A los gentiles. No es Matías. Es el apóstol Pablo. El que hará. Parte de los doce. Y usted dice. Pero. Él no era del cordero. Claro que sí. Porque. Dice la Biblia. Que se les apareció. A muchos. El Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo. Dice. Por último. A mí. Como un abortivo. El que se le apareció. Al apóstol Pablo. En ese momento. Donde él quedó ciego. Fue nada más y nada menos. Que Jesús. Dura cosa. Te es dar cosas. Contra el aguijón. Y él dijo. Señor. Que quieres que yo haga. Y él le dijo. Ve. Porque tú eres instrumento útil. Y comenzó un ministerio. Tan glorioso. Tan especial. Entonces. Quiero decirte. Algo extraordinario aquí. No solamente. Se habla de los cimientos. De la ciudad. De los cimientos. Del muro de la ciudad. Sino también. Se habla. De que será. Adornado. Con esas piedras. Preciosas. Que aparecen. En el pectoral. Del sumo sacerdote. Esas piedras. Nueve piedras. Aparecen. En la vestidura. Que tenía. Lucifer. Antes. De caer. Lucifer. Le faltó. La tercera parte. O sea. Le faltó. El noveno. Décimo. Los pisos. Por completar. Él no pudo. Entrar. A ese lugar. Él no pudo. Disfrutar. Por eso. Es que Satanás. Te odia tanto. Porque Satanás. Aunque fue un ángel. Muy hermoso. Y aunque estuvo ministrando. Las alabanzas. Jamás. Pudo pasar. A ese lugar. Donde tú y yo. Estaremos. Si hacemos las cosas. Bien con Dios. ¿Cómo describe. Uno. La gloria del cielo. Es imposible hacerlo. Debido a nuestro entendimiento. Limitado. Pero Dios recorre. Los diccionarios. Del mundo. Y toma las cosas. Que nosotros decimos. Que son. Indescriptiblemente. Hermosas. De la tierra. Como son estas perlas. Y las usa. Como una profecía simbólica. De las glorias. Mayores. Del cielo. Y nos muestra. Cómo será el cielo. Algo extraordinario. Son más que las vacaciones. Que una persona. Puede. Tener en la tierra. Hay lugares hermosos. En la tierra. Pero hay una descripción. Más grande. Y la encontramos. En el libro de Apocalipsis. Pero veamos. El origen de la ciudad. La ciudad. Descenderá. De Dios. Descenderá. Del cielo. Jesús. Dijo. En Juan. 14. 2. Que cuando él regrese. Él va a preparar. Un lugar. Para sus hijos. Y ese lugar. Está preparado. En el cielo. Hay un lugar. Estar preparado. En el cielo. Donde nosotros. Iremos. No hay necesidad. De sol. De luna. Ni de estrellas. En el cielo. Porque su rostro. Brilla. Con toda su gloria. Imagínese. El brillo. El rostro de Jesús. Será como el sol. Cuando resplandece. En su fuerza. No necesitaremos. Más sol. Su gloria. Llena toda la tierra. Las paredes. Que se mencionan. Las puertas. En esta ciudad de oro. Son de una belleza. Impresionante. Usted me preguntará. Pero porque hay paredes. En la ciudad celestial. Será que tenemos miedo. De algunos enemigos ocultos. Y esa es la pregunta. Que muchos se pueden hacer. Será porque ahí vamos a estar seguros. No. Las paredes estarán abiertas. Las puertas. No estarán para mantener a los malvados fuera. Porque los malvados. Para ese entonces estarán en el infierno. En el lago que arde con fuego y azufre. Las paredes están para la gloria de Dios. Son paredes monumentales. Con los nombres. De las doce tribus. Y de los doce apóstoles. Grabados en ellas. Llegará un tiempo. En que los judíos. Y los gentiles. Mire. Aquí nosotros encontramos. Los doce apóstoles. Que son los gentiles. Representan. Al pueblo gentil. El nuevo pacto. La iglesia. Y encontramos a las doce tribus de Israel. Reunidas. Los gentiles. Estarán juntos. Desde la antigüedad. Se ve eso. Desde el antiguo testamento. Se ve que en el templo. Había un lugar para los gentiles. Y un día llegaremos. Y adoraremos juntos. Llegará un tiempo. En el que seremos uno. Tanto judíos. Como gentiles. Seremos uno. En el Señor Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? Por eso te invito. A que ores. Por nuestros hermanos judíos. Pero también hablemos. De los sonidos de la ciudad. ¿Cuáles serán los sonidos? ¿Qué alabanza. Entonaremos en ese lugar. Si los judíos. Y los gentiles. Están juntos. ¿Cuál será la canción? Acompáñame por favor. Apocalipsis. Capítulo 15. Versículo 3. Esta será la alabanza. Que entonaremos nosotros. Tanto judíos. Y gentiles. Hoy si escuchamos a un judío. Cantar. Tal vez no vamos a entender. Lo que él canta. Porque es en hebreo. Y tal vez está asociado solamente. Al antiguo testamento. Tal vez no mencione la palabra. De Jesús en ninguna de sus alabanzas. Pero Apocalipsis. Capítulo 15. Versículo 3. Dice. Y cantan el cántico de Moisés. Siervo de Dios. Y el cántico del Cordero. Hermoso. Del Cordero. Reconocerán a Cristo. Los israelitas. Si. Hay muchas profecías que lo dicen. Diciendo. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Nuestros amigos judíos. Miran a Moisés. En tanto que los cristianos. Nosotros. Miramos a Jesús. Pero en el cielo cantaremos una canción. De redención juntos. El cántico de Moisés. Y el cántico del Cordero. Juntos. Adoraremos. Miren. Esa alabanza. Que se escucha ahí. Sonará extraordinaria. Nuestra alabanza. La mejor alabanza que tengamos. El mejor grupo de alabanza. ¿Cuál es el mejor grupo de alabanza? Escríbemelo aquí también en los comentarios. Algunos dicen. Me gusta. El grupo de redimidos. Algunos dicen. Jesús Adán Romero. Otros dicen. Marcos Barrientos. Otros dicen. Paul Wilbur. Escríbeme. ¿Cuál es la mejor alabanza? ¿O cuál es el mejor grupo de alabanza? Que tú has escuchado. Y quiero decirte algo. El mejor grupo de alabanza. De música. Aquí en la tierra. Sonará como una abeja metida dentro de una botella. ¿Cómo suena una abeja metida dentro de una botella? Comparado con la música que habrá allá. ¿No será maravilloso alabar al Señor por siempre y para siempre? Yo no me quiero perder esa alabanza. Yo quiero estar ahí en ese momento. Yo no sé si tú quieres estar ahí. Pero veamos el tamaño de la ciudad. Porque muchos me han preguntado. ¿Cómo será la Nueva Jerusalén? Y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Vamos a hablar acerca de cómo será la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 21. De 15 al 16. Vemos que la ciudad es cuadrada. Y mide 12 mil estadios. ¿Sabe cuál? ¿Qué distancia es esa? 12 mil estadios. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Al final aparece una tabla de pesos y medidas. Al final nosotros encontramos en la Biblia. Y me ha dado el trabajo de leer pesos y medidas. De ver los mapas, los viajes del apóstol Pablo. He leído la Biblia muchísimas veces. Me gusta. Cada vez que la leo me enamoro más. Y siento que me falta mucho. Cada vez que leo la Biblia me doy cuenta que soy más ignorante. Porque hay muchas cosas extraordinarias. Y hay gente que ni siquiera la han leído. O sea, faltos incluso de ignorancia. Ni siquiera llegan a ser ignorantes. Discúlpeme la expresión, pero es así. Cada vez que yo leo la Biblia me doy cuenta de muchas cosas. La he leído muchas veces. Y cada vez que la leo digo, Dios mío, eso no lo sabía. Esto no lo entendía y ahora lo comprendo. Pero a través de esta enseñanza yo también estoy aprendiendo. Miren, cada estadio es igual a 180 metros. Si usted no quiere hacer el ejercicio, hagámoslo. Por lo tanto, el perímetro de la Nueva Jerusalén. Estoy hablando del perímetro de la Nueva Jerusalén. O sea, estoy hablando de la parte. El perímetro, solamente ahí. Son 2.160 kilómetros. 2.160 kilómetros. Solamente el perímetro. Como Apocalipsis nos cuenta que la Nueva Jerusalén será diseñada como un cuadro, un cubo. Entonces, cada lado tiene aproximadamente 603 kilómetros de largo. Entonces, la Nueva Jerusalén tendrá un área, ahí ya es diferente, ya no es perímetro, es una área, tendrá aproximadamente 363.609 kilómetros cuadrados. O sea, 36 millones de hectáreas. Porque hay unos que les gusta que le hable de hectáreas y así se entiende más. 36 millones de hectáreas, esa es la Nueva Jerusalén. Vendrá como un cubo, como un cuadro. Otra posibilidad es que cada lado de la ciudad tenga aproximadamente 2.160 kilómetros. Puedes estar seguro de que habrá suficiente espacio para todos los redimidos. Solamente piensa en eso. ¿Habrá suficiente espacio para todos los redimidos? Claro que sí. ¿Alguna vez has oído a alguien decir que el cielo es un lugar donde no cabrá toda la gente que haya vivido? Y ahora te quiero decir que en este cuadro, en esta área de la Nueva Jerusalén, puedes ver que el piso en el cielo tendrá lugar para 100 millones. 100 mil millones. Y todos tendrán su propia finca. 100 mil millones de habitantes. Haga los cálculos y se dará cuenta que sí. El cielo será un lugar magníficamente glorioso. Eso todo lo aprendemos gracias a la Biblia. No estoy hablando de que a mí me contaron y es que una persona subió al cielo y me dijo y miró el cielo y en el cielo se encontró que las mujeres con pelo largo se salvaban y que en el infierno se encontró a las mujeres con pelo corto se condenaban. Saque eso, eso, suprímalo. Elimine esos videos, eso no tiene sentido. Leo, lea la Biblia, la Biblia nos da descripciones correctas. En el templo del Antiguo Tesamento también es un cuadro profético del Señor Jesucristo. Mire, y es extraordinario porque, porque podemos ver algo. Tenía una puerta, el templo tenía una puerta, Jesús es la puerta. Tenía un altar, Jesús derramó su sangre por nosotros. Tenía también una vasija de abluciones. Ahora somos limpiados por su palabra. Había una vasija donde lavaban sus manos. Ahora nosotros somos limpios por la palabra. Tenía una mesa con pan sobre ellas. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Tenía un candelabro de oro. Jesús es la luz del mundo. Se quemaba incienso. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el templo. Recuerda, este libro trata sobre la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hermoso. Todo lo que nosotros encontramos en la Biblia revela a Jesucristo. ¿Qué haremos cuando lleguemos a esas puertas de oro? ¿Qué crees que harás? ¿Será que estarás tocando un arpa? O tal vez muchas personas cuando se van de vacaciones y llegan después de tanto tiempo a encontrarse con sus esposas o sus esposos, a encontrarse con sus hijos. ¿Será que apenas llegan a abrazar el televisor, llegan a abrazar las lámparas, llegan a abrazar la licuadora, llegan a abrazar tal vez la nevera de su casa? ¿Qué hacen? Cuando atraviesan la puerta, ¿qué es lo que hacen? Se dirigen a su esposa, a sus esposos, a sus hijos y están agradecidos. Obviamente cuando estemos allá estaremos agradecidos con las calles de oro, con las paredes de jaspe. Pero es Jesús, el real, es Jesús, nuestro anhelo es Jesús. Todo habrá valido la pena cuando yo vea a Jesús. En ese momento no importará nada más que ver a Jesús. Estarás agradecido por tus seres queridos, pero pasarán de alto. Porque será Jesús el primer hombre que tú veas. Será Jesús lo primero que tú quieras, será ver a Jesús. Hay muchos que dicen yo quiero ir al cielo para encontrarme con mis animalitos. ¿Cómo vas a decir eso? O sea, eso es tan descabellado. ¿No te parece extraordinario enamorarte de Jesús? Hay gente que se enamora de un animal, de verdad. Hay gente que se enamora de un perro, de una vaca. Hay gente que se enamora de eso. Qué tristeza, hay gente que se pega a este sistema. Pero ¿no le parece extraordinario cada vez que la Biblia la leemos y la estudiamos nos enamoramos de Jesús? Hay personas que dicen bueno, yo solamente me voy a salvar, voy a ser bueno solamente para encontrarme con mi papá que murió tanto tiempo antes. Y yo lo amé tanto que quiero encontrarme, solamente por eso me quiero ir al cielo, para encontrarme con mi papá. Hey, ese no es nuestro todo. Nuestro todo es Jesús. No es que quiero encontrarme con mi perrita que murió. No, menos. Nuestro todo es Jesús. Ahora los animales no irán al cielo porque ellos no tienen alma. Ellos solo tienen espíritu. Apocalipsis 21, versículos 24 al 27 nos dice lo siguiente. Miren, esto es extraordinario. La devoción que habrá en el cielo. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero no entrarán nada más. ¿Quién poblará el cielo? Todos los pequeños que fueron abortados están ya en el cielo, en el nombre de Jesús. Los santos de todas las edades, los creyentes de toda nación del mundo estarán en ese lugar. El cielo es un lugar hecho nuevo, preparado para personas que han sido preparadas y hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si has nacido de nuevo, déjame decirte, estás inscrito en el libro de la vida. Estás inscrito en el libro de la vida. Una vez me contaron acerca de una historia de un hombre que estaba de pie fuera de las puertas del cielo y vio personas que trataban de entrar. Un hombre llamó a la puerta y una voz desde adentro contestó. ¿Quién quiere entrar al cielo? Y el hombre dijo, soy un humanitario. La voz preguntó, ¿cuál es la clave? Él respondió, la clave es caridad. La voz desde adentro le dijo, apártate de mí, tú que haces iniquidad, nunca te conocí. Otro hombre llamó a la puerta. ¿Quién procura entrar al cielo? Él dijo, soy un hombre moral. La voz preguntó, ¿cuál es la clave? Él contestó, la honradez. Y la voz desde adentro dijo, apártate de mí, tú que haces iniquidad, nunca te conocí. Otro llamando y la voz preguntó, ¿quién procura entrar al cielo? Él dijo, soy un hombre religioso. Como dicen los universales, la iglesia tradicional. La voz preguntó una vez más, ¿cuál es la clave? El hombre respondió, ritual, los rituales, las ceremonias. La voz desde adentro le dijo, apártate de mí, tú que haces iniquidad, nunca te conocí. El último hombre se acercó a la puerta y llamó. La voz desde adentro preguntó, ¿quién busca entrar al cielo y cuál es su clave? Él dijo, en mi mano no traigo precio, simplemente me aferro a tu cruz. La voz del interior dijo, abran la puerta de par en par y déjenlo entrar, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿No te gustaría eso? ¡Qué hermoso! Y me gustaría que me escribas en los comentarios, ¿alguna vez has confiado sinceramente en Jesús? En lugar de confiar en el humanismo, tal vez en tu caridad, o en la religión a la que perteneces, o en ser miembro activo de una iglesia, ¿has confiado solo en el derramamiento de la sangre? En que Jesucristo murió por ti y pagó por todos tus pecados. Si es así, yo te puedo asegurar que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Veamos Apocalipsis capítulos 22, versículos del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas. Y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué extraordinario pasaje! Por favor no vaya a relacionar este árbol con el árbol de Navidad. Por favor no lo haga, porque ese árbol de la Navidad representa el paganismo. Este es el árbol de vida. Y dice que sus frutos son los que traían sanidad a las naciones. Extraordinario, pero también será un lugar de satisfacción. Que veremos cuando andemos por las principales calles del cielo. Te pregunto, ¿qué crees que verás? Gente satisfecha, porque estarán bebiendo del río de cristal, que simboliza el lugar donde nuestras necesidades más profundas serán satisfechas. Apocalipsis 22, versículo 17 dice, ponga cuidado. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Toda la sed que provea de Dios será satisfecha en el cielo. Toda la sed que provenga de Dios será satisfecha en el cielo. Y esto es extraordinario, porque también será un lugar de abundancia. Habrá árboles con frutos siempre maduros para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El brillo de la salud estará establecido en el cielo. Ya no necesitamos más hospitales. Se habrá acabado todas las enfermedades. Ya no existirán más. Pero también, Apocalipsis me dice que será un lugar de servicio. Y dice que sus siervos le servirán. Serviremos a Dios como nunca antes le habremos servido. ¿Quién sabe lo que Dios tiene preparados para nosotros cuando lleguemos a ese lugar? Nuestras obras no terminan, dice la Biblia. Nuestras obras continúan. También será un lugar en el que veremos. Incluso estamos hablando de Apocalipsis 22.4 y nos dice que veremos el rostro de Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Él oró, mire lo que oró en Juan 17.24. Mire la oración que hizo Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es extraordinario. El Señor Jesucristo te quiere tener a su lado. Por favor, te animo a que te arrepientas. Te animo a que busques de Dios constantemente y para siempre. No vaya a ser que vayas a una eternidad sin Cristo. No vaya a ser que te pierdas en el infierno. Por eso tú que has estado conectado a este video. Arrepiéntete. Si no estás bien con Dios, ponte a cuentas con Él. Termina esa relación ilícita en la que tú estás. Rompe con eso. Y yo sé que hay un lugar eterno que Dios ha preparado. Para que nosotros vayamos y estemos con Él para siempre. Esto es extraordinario y no tiene precio. Vale la pena desgastarse para Cristo aquí en esta tierra. Vale la pena predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque tendremos una eternidad para descansar. Que Dios te bendiga.